En la primera resurrección, levante su mano, di a gloria a Dios, aleluya, vamos a leer la palabra de Dios ya, justamente vamos a hablar acerca de la resurrección, abra su santa biblia en San Lucas capítulo 24 en el versículo 1 Gloria a Dios, bendito sean nuestros, bendito los cielos y la tierra, Evangelio San Lucas capítulo 24, versículo 1, adelante, busque la cita bíblica, nos ponemos de pie por favor, usted puede ponerte de pie para escuchar con mucha atención la palabra de Dios, amén, gloria al Señor, aleluya, póngase de pie por favor No se incomode, ya, no se moleste, no piense mal, porque el pastor me dice, póngase de pie, siéntese, levante la mano, cierre los ojos, aleluya, de repente a alguno le parece como si le estuviéramos bandoneando, no, ya, quien les está hablando aquí no es el hombre sino Dios, amén, y Dios, Él se agrada cuando uno le obedece Cuando uno hace algo para Él, cuando uno le agrada a Dios, en lo poco o fuiste fiel, dice el Señor, en lo mucho te pondré, amén El pastor le dice, por aleluya, que se ponga de pie para leer la palabra de Dios, hágalo, ya, hágalo con mucha reverencia Ya, el pastor le dice, levante su mano, levante su mano para Dios, usted no lo está haciendo nada para el hombre, lo está haciendo nada para Dios, amén Y así como nosotros nos esforzamos a hacer algo para Dios, aunque esto no es nada, pero al menos hacemos algo, lo mínimo, tratamos de agradarle a Dios Usted va a ver como Dios, aleluya, se va a agradar de nosotros, y Él nos va a conceder grandes cosas para nuestras vidas, amén A su nombre Pero si se molesta, o de repente así como el otro, hoy día no es cena, me voy, aleluya, así vino, ahora en la mañana, como hoy día no es cena, me voy del iglesia Todavía se va renegando, gloria al Señor, hay que tener cuidado, ya, todos los que el hombre sembrare, eso se hará, gloria al Señor Ahí no está mandando a Dios, esas personas, ya, no está mandando a Dios El que ama verdaderamente a Dios, llega a la iglesia, sea cena o no, viene a la casa de Dios, participa del culto, viene a recibir la bendición de Dios Ese es el que conoce a Dios, el que no conoce a Dios, no, aleluya, como no es cena, me voy O como no me gusta este predicador, me voy, aleluya, a su nombre Dios está en toda, en cada reunión que realizamos aquí en iglesia, gente, costa la cosecha, amén En cada reunión, Dios está aquí, y quien desprecia, gloria al Señor, su casa, oración, desprecia a Dios ¿Entienden o no? No lo está despreciando al hombre No está despreciando la campaña de hoy día, está despreciando a Dios Amén, aleluya Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas, capítulo 24, versículo 1 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice así, la resurrección El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro Trayendo las especies aromáticas que habían preparado Y algunas otras mujeres con ellas Y hallaron removida la piedra del sepulcro Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús Aconteció que, estando ellas perplejas por esto He aquí separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado Acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea Diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre Sea entregado en manos de hombres pecadores Y que sea crucificado y resucite al tercer día Entonces, ellas se acordaron de sus palabras Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas A los once y a todos los demás Hasta ahí no, levante su mano para Dios Oremos a Dios día conmigo Gloria, 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 gloria a Dios Glorioso Dios del cielo y de la tierra Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob En tu presencia estamos, Señor, en esta mañana Te pedimos que nos ayudes a entender y comprender tu palabra Y que hable, Señor, aquí los presentes, los que nos ven por internet Y salva nuestras almas, Señor Te pido, Señor, por la salvación de los que todavía no conocen tu palabra Señor Jesús, hazle conocer tu palabra Hazle conocer la salvación que se convierta en a ti, Padre Santo Te lo pido en el nombre del Señor Jesús Y a tu reprendo toda obra del diablo Reprendo demonios, espíritus engañadores Espíritu de las tinieblas En el nombre de Cristo, sal, demonio Salga En el nombre del Señor Jesús Amén Tomen sus manos, siéntese, por favor Siéntese Y ahora sí, escuche con mucha atención la palabra de Dios Amén ¿Cuántos saben que Jesús murió en la cruz del Calvario? ¿Sabe, verdad? Toda la humanidad, ¿sabe? ¿Ya? Desde chico, desde niño Desde los niños ya le enseñan En la escuela, en el colegio Le enseñan que Jesucristo murió Y que al tercer día resucitó Y está sentado a la diestra de Dios, Padre Amén Gloria al Señor Toda la humanidad sabe Y a todos, todos Aleluya Y para ser salvos Lo que debemos de creer Es en el Señor Jesucristo Porque no se trata solamente de saber Como si fuera una historia Que nos cuentan en el colegio No, no Se trata de arrepentirse De entregar nuestras vidas a Jesucristo De aceptarlo A nuestro Salvador A través de la muerte que el Señor Jesús Él tuvo que pasar El sacrificio que el Señor Jesús hizo por nosotros A través de eso Él llevó Nuestros pecados Y nuestras enfermedades En la cruz del Calvario Pero Pero la persona necesita Venir a Él Ya Jesucristo Él pagó el precio De todos nuestros pecados De toda la humanidad De todos Pero para alcanzar La misericordia de Dios La persona debe de creer En el Señor Jesucristo Y aceptarlo como su Salvador Porque si no Por más de que el Señor Jesús Se haya sacrificado Si la persona rechaza a Jesucristo Rechaza a su Salvador Por más que Él ya ha llevado el pecado De toda la humanidad La persona no va a tener salvación Si es que rechaza a Jesucristo Amén Si rechaza a la persona a Jesucristo Rechaza el Evangelio Con señales y milagros Rechaza la vida eterna No va a tener salvación Por más que Jesucristo Haya pagado el precio De nuestros pecados En la cruz del Calvario Ya Gloria al Señor La persona se salva Cuando acepta a Jesucristo Como un Salvador Ahí alcanza la misericordia De parte de Dios Y a su nombre En esta semana El mundo Que está bajo el maligno Dice la Biblia Porque el mundo entero Está bajo el maligno Esto lo dice la Palabra de Dios Ya El mundo celebra La Semana Santa Ya Gloria al Señor Viernes Santo Por ejemplo Hoy día domingo Domingo de Gloria Aleluya Aleluya Y así muchas cosas Ya Eso lo celebra el mundo Que no tiene en cuenta A Dios Tiene en cuenta Pero a su manera No conforme La Palabra de Dios La Palabra de Dios No nos manda Celebrar Semana Santa Dios No nos manda Celebrar Semana Santa Eso Son cosas De los hombres Amén Lo que Dios le manda Al hombre Y a la mujer Es que se arrepienta Y crea en el Señor Jesucristo Para que se salve De lo contrario Su lugar va a ser La condenación eterna A su nombre ¿Cómo celebra El mundo La Semana Santa? Con pecado ¿Qué Semana Santa Va a ser? ¿Qué santidad Va a ser eso? Cuando Por las calles Andan con su ídolo Ahí En procesión Gloria al Señor ¿Qué santidad Va a ser esa? Si Dios Condena la idolatría Dios Condena Los ídolos Las imágenes Las estatuas Que el hombre Se hace Gloria al Señor El hombre Se hace imágenes Estatuas Y Gloria al Señor Lo considera Como su Dios Lo pone como su Dios Es un Dios Sí Pero con minúscula No es el verdadero Dios Amigo Amiga De repente Usted es un amigo Católico Que nos escuche Usted piensa Que esa imagen Ese ídolo Es el verdadero Dios No Ese no es el verdadero Dios Esos son dioses falsos Y esos son pecados Son cosas abominables Delante de la presencia de Dios 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 Tajantemente Condena La práctica De la idolatría La palabra de Dios Dice No te harás imagen De lo que está En el cielo En la tierra Ni debajo de la tierra Porque yo soy tu Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad De los que me aborrecen Hasta la tercera Y cuarta generación Gloria al Señor Dios es un Dios celoso Él no comparte Su gloria Con nadie Él no le agrada Que le estemos Comparando A él Con un muñeco Con una estatua De yeso Con una estatua De palos Ahí Gloria al Señor Este no es Dios El Dios verdadero No es Es un Dios falso Eso se llama Idolatría Y eso es pecado Delante de la presencia De Dios Los idólatras Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y en el sufre Que es la muerte segunda ¿Qué semana santa Va a ser esa? Gloria al Señor A su nombre Gloria al Señor Aquí no celebramos La semana santa Ya Aquí traemos A memoria Lo que pasó Con el Señor Jesucristo Que si creemos Que Él murió Que Él resucitó Al tercer día Y está sentado A la diestra De Dios Padre Ya La fecha Nosotros no le podemos Decir qué día Aconteció eso Porque no lo sabemos Ya Son cosas secretas Que le pertenecen A Jehová Nuestro Dios Que eso Suspidieron Si Pero nosotros No le podemos Este Poner una fecha Que la Biblia No registra Eso La Biblia dice Si alguno Habla Habla Hable lo que Está escrito Aquí en la palabra De Dios Amén A su nombre Es por eso Que yo No le puedo Decir Pues si Verdaderamente Oye Gloria al Señor Que el mundo Celebra Esas cosas Recuerda La muerte La resurrección De Jesús Fue así o no Ya Que haya sido Así Bueno Que no haya sido Así Pues yo no lo sé Ya Porque la Biblia No me abre La palabra de Dios Me dice Que no me confía En el hombre Porque siete Abominaciones Hay en su corazón Y todo hombre Es mentiroso Mas Dios Es veraz A su nombre Pero lo que Si creemos Es lo que Está escrito En la Santa Biblia Ya que Jesucristo Él murió Día viernes Ya Y al tercer Día Resucitó De entre los muertos Y él no está Él no está muerto Por si acaso Sino que Él está vivo Él vive Para siempre Ya su nombre ¿Quién vive? A ver Dígalo más fuerte ¿Quién vive? Por eso que decimos Que Cristo vive Porque Él vive Amén Él no se quedó Muerto En la tumba No, no Él Aleluya Resucitó Al tercer día Él murió En la carne Pero dice la Biblia Que en su espíritu Él descendió A las profundidades Al umbrar A los que habían muerto Antes de que El Señor Jesús Venga a la tierra A su nombre Antes de la venida Del Señor Jesucristo Mucha gente murió Tanto ahí en el pueblo De Israel Como también En las demás naciones Ya Por ejemplo Ahí está Adán Eva Está Este Noé Está Gloria al Señor Moisés Aleluya Está Elías Eliseo Siervos de Dios Que trataran de vivir En el temor de Dios Que perfectos No eran Ya Pero al menos Trataban de Tener en cuenta A Dios Ahí estaba David también Que murió Antes de que El Señor Jesucristo Él venga a la tierra Están los profetas Isaías Jeremías Ajeo Jonás Que será de Jonás Aleluya Estas Ofonías El profeta Malaquías Daniel Ezequiel Y muchos profetas Y muchos profetas Más Y a su nombre Que trataron De hacer la voluntad Del Padre Que no tuvieron Miedo A las amenazas De los hombres Porque el nombre Te amenaza El nombre Muchas veces Te infunde Temor Para que no hagas La voluntad De Dios Aleluya Pero Estos hombres De Dios Y también Por supuesto Mujeres De Dios Como por ejemplo Esther Ruth Aleluya Y muchas más Siervas de Dios Sara Por ejemplo Es la esposa De Abraham Raquel Rebeca Lea Muchas Siervas De Dios Ya Que murieron En la gracia De Dios Y gloria a Jesús Y que fueron valientes No fueron cobardes Ya A pesar de las Dificultades Muchas veces Que tenían Pero Se esforzaban Aleluya Ruth Por ejemplo Era una mujer Gloria al Señor Que llegó A perder A su esposo Ya Y su suegra Le dijo Mira hija Ya Ya Mi hijo Murió Ándate Donde tu familia Tu parentela Gloria al Señor Dios te conceda De repente Algún compañero Por ahí Pero Ruth Sabía Que su parentela Su familia No era Gloria al Señor Aleluya Como digamos Tan Apegado A las cosas De Dios Practicaban Cosas De Los gentiles Practicaban Cosas Que no agradaban A Dios Entonces Que le dijo Ruth A su suegra Gloria al Señor Que no me iré De tu lado A donde Tú vayas Yo iré A donde Tú mores Yo moraré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios Y por qué Decía esto Ruth Porque Ruth Sabía que su suegra Pues se servía Al verdadero Dios Al Dios Al Dios Al Dios Todopoderoso Y su familia Pues servía A otros Dioses A Dioses Paganos Aleluya Y ella sabía Y prefirió Seguir el camino De su suegra Que tenía Al verdadero Dios Que seguir el camino De los impíos Que le iba a llevar A la perdición A su nombre Y a su nombre Y cuantos prefieren Seguir el camino De Dios Dían gloria a Dios Con la ayuda De Dios Verdad Con la ayuda De Dios Preferimos El camino De Dios Así sea Que nos alejemos De la familia Que vive En el pecado Que no conoce A Dios Que más prefiere Estar en el mundo De las vanidades Pero preferimos Al pueblo De Dios Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Será mi Dios A su nombre ¿Quieren leerlo En la Biblia o no? A ver Abra su Biblia en Ruth Abra su Biblia en Ruth Capítulo 1 Si es que no Me equivoco A ver Vamos a leer Algo De lo que estamos hablando No iba a hablar eso Pero bueno Dios me está trayendo Por este lado ¿Qué vamos a hacer? Aleluya Busca el libro de Ruth Está en el Antiguo Testamento Gloria al Señor Ruth Capítulo 1 Bendito sea Dios Y a su nombre ¿Cuántos pueden decir Gloria a Dios? ¿Encontraron? Yo todavía Ruth está después de Fueces ya Para que más o menos Tenga una idea Después de Fueces Antes está Josué Libro de Josué Luego jueces Luego el libro De Ruth Capítulo 1 En el versículo Desde el 14 Lo leemos Desde el 13 Lo leemos Dice ¿Habíais vosotras De esperarlos Hasta que fuesen Grandes? Hace una pregunta Ahí La suegra De Ruth ¿Habíais de quedaros Sin casar Por amor a ellos? No Hijas mías ¿Qué mayor amargura Tengo yo Que vosotras? Pues la mano De Jehová Ha salido Contra mí Y ellas Alzaron otra vez Su voz Y lloraron Y Orfa Besó su suegra Mas Ruth Se quedó con ella Ya Esta suegra Tenía dos nueras Una se llamaba Orfa Y otra Ruth Ya Y ya finalmente Les dijo Pues su suegra Que se vayan Pues A su tierra Gloria al Señor Los dos esposos Habían muerto Habían muerto Aleluya Y dice que Ruth se quedó Con ella Y Noemí dijo He aquí Tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuelve Te tú Tras ella ¿Quién era Noemí? Una sierva de Dios Era la suegra De Ruth Y también De Orfa Ya Gloria al Señor Una de sus Nueiras De Noemí Orfa Besó a su suegra Y se fue A su Lugar A su tierra Y Noemí Le dijo A Ruth He aquí Tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuelve Te tú Tras ella ¿Y qué respondió Ruth? Versículo 16 No me ruegues Que te deje Y me aparte De ti Porque a donde Quiera que tú Fueres Iré yo Y donde Quiera que tú Vivieras Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Donde tú Murieras Moriré yo Y allí Seré sepultada Así me haga Jehová Y aún me añada Que sólo la muerte Hará separación Entre nosotras dos Y a su nombre Ya pues Ya no podía hacer nada Noemí Y a Ruth Había decidido Seguir el camino El mismo camino Que Noemí Y Noemí Era una sierva De Dios Que tenía El verdadero Dios Al Dios Israel Amén Dios le había quitado Sus dos hijos Por alguna cosa Ya Pero sin embargo Ni por eso Noemí Renegó De Dios Ni por eso Noemí Habló mal De Dios Nada Ya Gloria al Señor Porque todo Está bajo la potestad De Dios Pues Dios Es el que hace Vivir Y que hace morir Él hiera Y Él sana Y no hay quien Puede librar De su mano Y a su nombre Sabía que Todo el poder Está en Dios Y si Dios Había decidido Quitarle a sus hijos Pues que iba a hacer No podía hacer nada Ya Y le dijo A sus veras Pues que se vayan Se vuelvan a su tierra Pero Ruth Ella Sabía Que Noemí Servía al verdadero Dios Que Dios Estaba con ella Que era una sierva De Dios Aleluya Y ella Prefirió quedarse Con ella Acompañarla Inclusive hasta Los días De su muerte Aleluya Antes de ir A su pueblo Posiblemente Tenían otros dioses Pero que no tenían Al verdadero Dios Que hizo los cielos Y la tierra Y a su nombre A su nombre Porque así están Las naciones Pues las naciones Tienen sus dioses Ya por ejemplo Aquí en el Perú Hay cantidad de dioses Hay San Martín de Borre Sarita Colonia Cristo de Ayabaca Cristo Moreno Aleluya Hay un Cristo Cholo Por ahí Que lo pasean En estas épocas De Semana Santa Que el mundo celebra Sale por ahí Diciendo que es El Cristo Escenificando Lo que el Señor Jesús pasó Se llama El Cristo Cholo Y a su nombre Gloria al Señor Y esas cosas No le agradan a Dios Amén Dios no quiere Esas cosas Dios quiere Que la persona Se arrepienta Deje de hacerlo malo Deje el pecado Deje la idolatría Deje de servirle Al diablo Y comience a servirle Al Dios Que hizo los cielos Y la tierra A su nombre A su nombre Gloria al Señor Aquí donde me he leído En San Lucas Capítulo 24 Volvemos a San Lucas Nos habla acerca De la resurrección El primer día De la semana Muy de mañana Vinieron al sepulcro Que dice El primer día De la semana Y cuando es el primer día Alguien sabe o no A ver ¿Cuándo es? El día Domingo ¿Verdad? Y el domingo Es el primer día De la semana Pero pastor Primer día De la semana Yo sé que es día Lunes Claro Aquí en la tierra Para los hombres Es el lunes Primer día de la semana ¿Por qué? Porque el primer día De la semana Es cuando comienzan A trabajar Aquí en la tierra Por los hombres Pero delante De Dios El primer día De la semana Es el día Domingo Y el último día De la semana ¿Cuándo es? ¿Ah? El día sábado ¿Y por qué el día sábado? Porque es el último Día de la semana ¿Alguien sabe o no? El día de reposo Dice Porque en el último día De la semana El Señor Jesús Reposó Entiendo De hacer La creación De Dios Amén Dios hizo El cielo La tierra Los mares Todo lo que vemos La lumbrera mayor La lumbrera menor Es lo que no dice En Génesis capítulo 1 Y dice la Biblia Que al séptimo día Dios Descansó De su obra ¿Qué hizo? A su nombre ¿Ya? El séptimo día sábado Pues Gloria al Señor Y claro Que también Al pueblo de Israel Dios le dio El mandamiento Del día de reposo Para que Ese día Ellos no hagan nada Ya Y lo guarden Estrictamente Eso lo dio Le dio la ley Al pueblo de Israel Pero sin embargo El pueblo de Israel No lo cumplió Como lo debía De cumplir Lo cumplía A su manera Lo cumplía Como ellos querían Y Dios se desagradó De eso Y Dios quitó El día de reposo Isaías Capítulo 1 Versículo 13 Ahí el Señor Les habla claramente Ya no Me traigáis Más Día de Reposo Amén Y para estos Tiempos Estamos ahora En la gracia De Dios El fin de la ley Es Cristo El Señor Nos dice En su palabra Nadie Os juzgue Por día De Reposo Amén El único Que guardó El día De reposo Fue Jesucristo A pesar De que Él Lo acusaban Que Él no Guardaba El día El día De reposo ¿Por qué? Porque Él hacía milagros En el día De reposo Él sanaba A los enfermos Los días Sábados Y como Él sabía Que la gente Hablaba más Mal de él Porque sanaba En el día De reposo Él lo hacía Más todavía Más milagros En el día De reposo Para que Los enemigos De Dios Los falsos Profetas Los escribos Fariseos Se irriten Más Se llenen De cólera De ira Y se hundan Al infierno A su nombre Dios es así ¿Ya? Dios es así A Él Le criticaban Porque sanaba A los enfermos En el día De reposo Más milagros Hacían el día De reposo Usted lee Los evangelios Y era día De reposo El milagro Que Dios Había hecho Lee otro Otro milagro Los principales De la sinagoga Se enfurecieron Contra Jesús Porque lo había sanado En el día De reposo Seis días Hay en que debe De trabajar En esto Venir y ser sanado Si no en día De reposo Y el Señor Jesús sanaba Más y más A los enfermos En el día De reposo Así cruja Los dientes Los enemigos De Dios Ya su nombre Ahora también En estos tiempos Aleluya La gente Habla mal De la iglesia Pentecostal A cosecha Diciendo que aquí Se pide plata Aleluya Aquí no se pide Plata A nadie Aquí se habla De ofrendas Y si usted Habla mal De las ofrendas Mal de los diamos Está hablando Mal contra El Espíritu Santo Mal contra La palabra De Dios Y eso No es un juego Irse contra La palabra De Dios No es algo Bonito Revelarse Contra Dios Hablar Contra su palabra Te va A ir mal Y vas A terminar Un día En la condenación Diezmos Y cuando Hablan mal Contra las ofrendas Más Hablan mal Más pedimos Ofrendas Más pedimos Diezmos Y la gente Más ofrenda Más diezma ¿Por qué? Porque más bendición De Dios recibe Y el diablo Se irrita De eso El diablo Cruje los dientes El diablo Se desespera Se atormenta Porque es el diablo Quien quiere ver A la humanidad En pobreza En maldición Es el diablo Quien le hace Desobedecer La palabra de Dios Para que robe A Dios Y así Este bajo Maldición Y el diablo Pues finalmente Quitarle la vida Y llevarlo A la perdición Eterna A su nombre Gloria al Señor El que viene Aquí en la iglesia Pentecostal A cosecha Y cumple Con sus diemos Con sus ofrendas Dios lo tiene Grandemente bendecido Y por eso Que la gente Ofrenda ¿Quién no la gente Ofrenda? No porque le sobra La plata Ya No, no Aleluya Aquí ofrendamos Diezmamos ¿Por qué? Porque recibimos La bendición de Dios Y vemos el cambio La diferencia Antes Cuando no Obedecíamos Los mandamientos De Dios Y después Comenzamos a obedecer Los mandamientos De Dios Como Dios Nos bendice Grandemente Dice la palabra De Dios En Deuteronomio Capítulo 28 Por cuanto Has guardado Mis mandamientos Has oído Con atención Mis ordenanzas Todas estas bendiciones Te vendrán Y te alcanzarán Serás bendito En tu entrar Tu salir Bendito El fruto De tu Aleluya Tu tienda Bendito Aleluya Bendito Serás En tu Campo En tu Chacra Ya Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levantaran Contra ti Por un Camino Saldrán Contra ti Y por Siete Caminos Subirán Lejos Ya su Nombre Es cuando Uno guarda Los mandamientos De Dios Y le obedece A Dios Todas Las bendiciones Que Dios Tiene Nos van A alcanzar Ya Pero si no Obedecemos La palabra De Dios No cumplimos Con nuestro Día Con nuestras Ofrendas Y peor Comenzamos A hablar Mal Aleluya Pues Peor Te vaya Entiende O no Más Maldición Muchas veces La gente Se condena Con su Propia Boca Aleluya Se condena Con su Propia Boca Ya No hay que Hablar mal De las Cosas De Dios Amén Ahora Dios Ha dejado Diezmos Y ofrendas Y eso Si habla En la verdad De la iglesia De Cristo No porque Dios Necesite Plata Dios Que necesitará De nosotros Porque hay gente Dice Pero si Dios No necesita Plata Dios No necesita Nada De nosotros Por supuesto Pero Él Si quiere Que nosotros Seamos Amadores De Él De verdad No solamente De palabras Entiendan Dios Ha dejado Todas Estas Cosas Para ver Si nosotros Verdaderamente Le amamos A Dios De corazón O le amamos De boca Para afuera Le amamos Hipócritamente A su nombre Mucha gente Dice Hipócritas Vividores Dicen a los Evangélicos Aleluya Son unos Vividores Son unos Hipócritas Aleluya Gloria al Señor ¿Por qué? Porque se Habla De ofrendas De Dios Pero Está En la Palabra De Dios Amén Y Dios Bendice A la Gente Que ofrenda Dios Por eso Que la Gente Ofrenda En este Lugar En otras Iglesias Yo no Sé Cómo Será Pero Aquí Si Yo Hablo De este Lugar Porque Aquí Yo veo La Gloria De Dios Y cuánto Ven la Gloria De Dios Y cuánto Son bendecidos Por Dios Dían Gloria A Dios Si Son bendecidos O no Aleluya Y eso El diablo No habla Pues Aleluya El diablo Lo que habla Pues Es que aquí Se le roba A la Gente Ya El que Obedece La palabra De Dios Cumple con Su Día Con Sus Ofrendas Dios Lo tiene Grandemente Bendecido Amén Gloria Al Señor Y alimentado Y bien Vestido Entiendan Aleluya Es el que Ama Dios Y cumple Con Sus Día Y Ofrendas Amén Y no Le va A faltar Nada Aún Va A tener Para Prestar Tendrás Para Prestar Y tú No Pedirás Prestado El Salmista David Decía Joven Fui Y envejecido Y no He visto Justo Desamparado Ni su Descendencia Que mendigue Pan A su Nombre Seguimos Por acá Ya Entonces Ya sabemos Que el día De la semana Es el Domingo Ya Según La Biblia Dice Dice El primer Día De la semana Muy De mañana Vinieron Al sepulcro Trayendo Las especies Aromáticas Que habían Preparado Y algunas Otras Mujeres Con ellas Y hallaron Removida La piedra Del sepulcro Y entrando No hallaron El cuerpo Del Señor Jesús Que noticia Para más Impactante Verdad Una noticia Impactante Gloria al Señor Habían puesto Ahí una piedra Ahí en el sepulcro Y no solamente Habían Habían puesto Una piedra Sino que también Habían puesto A un guardia A unos guardias Para que Cuidasen El sepulcro Del Señor Jesús ¿Por qué Pusieron eso? Porque el Señor Jesús Él siempre Les anunciaba Que Él iba A padecer Mucho Que Él iba A morir Iba a ser Entregado En manos De los hombres Lo iban A crucificar Lo iban A matar Pero Al tercer Día Él iba A resucitar Ya Al tercer Día Él iba A resucitar Y entonces Como eso Sabían Los que lo Crucificaron Los enemigos De Dios Los escribas Fariseos Todos los que Pidieron Crucifícale Al Señor Jesús Y suéltanos A Barrabás Y a Jesús Crucifícale Y ellos Sabían Entonces Se aseguraron Dijeron Hay que tener Cuidado Porque Él Hablaba así Cuando estaba Con vida Hay que Poner Unos guardias Porque vaya A ser Que en la noche A la medianoche Vengan Uno de Sus discípulos Roben El cuerpo Del Señor Jesús Y digan Que Él Ha resucitado Cuando no ha sido Así Sino que Lo han robado Su cuerpo Y el engaño Va a ser peor A su nombre Oiga El diablo Piensa que Aleluya El diablo Piensa pues Que Dios Aleluya No sabe hacer Las cosas ¿No? Gloria al Señor Dios es todopoderoso Para hacer Lo que Él quiere Así te pongan Guardias Así Ponga lo que pongan Así lo amarren Bien el cajón Bien sellado Gloria al Señor Estaba anunciado Estaba profetizado Y Jesús mismo Él lo anunció Que Él iba a resucitar De los muertos Y así Iba a hacer Haga lo que haga El diablo Así iba a hacer Que Jesús Él Iba a resucitar De los muertos Al tercer día Y a su nombre A su nombre En San Mateo Habrá su Biblia En capítulo 27 Aquí está Lo que les estoy hablando Acerca de la guardia Ante la tumba Del Señor Jesús San Mateo San Mateo capítulo 27 Versículo 62 Dice la palabra De Dios Al día siguiente Que es después De la preparación Se reunieron Los principales Sacerdotes Y los fariseos Ante Pilato Diciendo Señor Nos acordamos Que aquel Engañador Dijo Viviendo aún Después de tres días Resucitaré Miren como se expresan Del Señor Jesús El tal Engañador Aleluya Versículo 64 Dice Manda pues Que se asegure El sepulcro Hasta el tercer día No sea que vengan Sus discípulos De noche Y lo hurten Y digan Al pueblo Resucitó De entre los muertos Y será el postre Error Peor Que el primero Aleluya Le da su nombre No ignoraban El poder de Dios No conocían Quien era Dios No creían A lo que estaba escrito Por los profetas Que Jesús iba a resucitar Entre los muertos No creían Aleluya Estaban tan cegados Que no creyeron En Jesucristo Lo crucificaron Mandaron a Pilato Que lo crucifiquen Y encima todavía Que lo aseguren Bien su sepulcro Para que no vaya No vayan A ser sus discípulos Que lo vayan A robar Su cuerpo Y digan Que ha resucitado Y el peor Engaño Va a ser Más terrible Que el primero A su nombre Y será el postre Error Peor Que el primero Y Pilato Les dijo Ahí tenéis Una guardia Y asegurarlo Como sabéis Entonces ellos Fueron Y aseguraron El sepulcro Sellando la piedra Y poniendo La guardia Aleluya Gloria al Señor Pusieron ahí Una piedra Bien sellada Porque hacen eso Porque ignoran El poder de Dios No sabían Lo que Dios Podía hacer Aleluya Para Dios No hay nada imposible Dios puede mover Una roca Una piedra Por más fuerte Que sea Dios Con un soplo La piedra Se sale Y el sepulcro Se abre Y resucita Para A la vida Eterna Y a su nombre Hay gente Que ignora El poder de Dios Gloria al Señor Nosotros Que ya conocemos A Dios Debemos de saber Que para Dios No hay ninguna Cosa que sea Difícil No hay una Piedra que sea Pesada para el Señor No Todo Es posible Para Dios A su nombre Versículo 11 Que dice la palabra De Dios El informe De la guardia Mientras ellos San Mateo Capítulo 28 Versículo 11 Mientras ellas Iban Aquí unos De la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales Sacerdotes De todas las cosas Que habían acontecido Y reunidos Con los ancianos Y habido Consejo Dieron mucho Dinero A los soldados Diciendo Decid vosotros Sus discípulos Vinieron de noche Y hurtando Estando dormidos Ya su nombre Ya aquí Ya el Señor Jesucristo Había resucitado Ya Gloria al Señor Él había resucitado Dice en el versículo 2 Y hubo un gran terremoto Porque un ángel Del Señor Descendió del cielo Y llegando Removió la piedra Y se sentó Sobre ella Su aspecto Era como un relámpago Y su vestido Blanco Como la nieve Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como muertos Que tremendos Guardias Ya Sepa que ante la presencia De Dios El hombre Tiembla No puede soportar Y hasta cae muerto Aleluya Dice la Biblia Que se Dice que hubo Un gran terremoto Y un ángel Del Señor Un ángel Ni siquiera El mismo Dios Un ángel Del Señor Descendió Descendiendo Del cielo Removió La piedra Le dije Que para Dios No hay nada imposible ¿No? Él puede mover Las piedras Que quiera Ya Por más asegurado Que había estado El cajón Ahí Lo pudo remover El ángel Del Señor Ya su nombre Su aspecto ¿Cómo era? Como un relámpago ¿Conoce el relámpago o no? Y le da miedo El relámpago o no? Ah Da miedo ¿Si o no? Porque El relámpago Son como Unas luces Así que aparecen Y esa es Electricidad Que te llegue A caer Un relámpago De esos Pues Te mata A su nombre Su aspecto Era como Un relámpago Y vestido Blanco Como la nieve Así son los ángeles Del Señor Vestido Blanco Como la nieve Y ese vestido Blanco También vamos A tener Todos los que Nos vamos A salvar Un día Amén Ese vestido Blanco Dios Se lo da Cuando la persona Acepta a Jesucristo Como su salvador Amén Y donde Esta este vestido Blanco Allá en el cielo Esperando La venida Del Señor Jesús Cuando el venga Y ser arrebatados Inmediatamente También Vamos a Poder Aleluya Ponernos Este vestido Blanco Ni bien Estemos arriba Ya vamos a estar Con ese vestido Blanco En un abrir Y cerrar De ojos A su nombre Ahora Muchas veces Cuando uno Acepta a Jesucristo Ya está en el Camino de Dios O sea de repente Ya se ha bautizado Ahora Esa vestidura Ahí en el cielo Que está Esperándonos Muchas veces Esa vestidura Se comienza A arrugar Otra vez Esa vestidura Se comienza A romper Otra vez Esa vestidura Se comienza A ensuciar Será que arriba Hay suciedad Hay polvo Hay tierra Este polvo Así que ensucie Las cosas Arriba No hay esas cosas Ya Pero que cosa Hace que nuestras Vestiduras Que están en un lugar Santo Esperándolos Se pongan De esa manera Nuestras acciones Que hacemos Aquí en la tierra Nuestras acciones Malas El pecado Que muchas veces Practicamos Esas cosas Hacen que nuestras Vestiduras Que están ahí En los cielos O se ensucien O se arruguen O Se rompan A su nombre Y si nuestras Vestiduras Están en esa Situación Y viene Cristo Sucede el arrebatamiento Nos vamos con el Señor Pero no se va a poder Poner una vestidura Así No se va a poder Poner una vestidura Así Ya Como va a estar Uno Bien Brillante Sus vestiduras Y el otro Con su vestidura Rota Con su vestidura Arrugada O manchada No De ninguna manera Va a poder estar ahí Ya Que va a pasar Con esa persona Que su vestidura Está así De esa manera Lamentablemente Va a ser Vomitado De la presencia Del Señor Va a ser arrojado No va a poder Permanecer ahí Aleluya Por eso dice La palabra De Dios Bienaventurado Y santo El que vela Y guarda Sus ropas Para que no Ande desnudo Y vean Su vergüenza Y para que Nuestras vestiduras Se mantengan Blancas Resplandecientes Debemos de hacer Acciones justas Aquí en la tierra Ya Gloria al Señor Dice la palabra De Dios Que a ella Aquí en la iglesia Del Señor A cada hermano Hermana que se salva Se le ha concedido Que se vista De lino fino Blanco Y resplandeciente Porque el lino fino Son las acciones Justas De los Santos Entiende o no A su nombre De las acciones Que hacemos Conforme nosotros Nos comportamos Aquí en la tierra Arriba del cielo También nuestras vestiduras Van a estar De esa manera Y como a veces Aquí nosotros Nos portamos Tan bien Pues por eso En cada oración Debemos de estar Señor Perdóname Señor Jesús Limpia mis vestiduras Lávalas Emblanquesquelas Que estén brillantes Que estén Actas Para el día De tu venida Señor Yo poder Ponerme Y no ser avergonzado En tu presencia A su nombre Aleluya Entonces Mira Aquí La vestidura Del ángel Era un vestido Blanco Como La nieve Ya Versículo 4 Dice Y de miedo De él Los guardas Temblaron Y se quedaron Como Muertos Aleluya Ante la presencia De Dios El hombre Tiembla Y cae Muerto Aleluya Por eso No hay que Confiarse En la maldad No hay que Confiarse En lo que Hacemos Alguna cosa Queremos hacer Algo contra Dios No No somos Nada Delante de Dios Dios En cualquier momento Nos quita la vida Y que somos Nada En cualquier momento Caemos muertos Y que somos Nada Quien nos puede Defender Nadie Aleluya Ahora Quien me podrá Defender Van a decir Algunos Cuando Cristo Venga Y las autoridades Van a dar cuenta A Dios Ellos van a preferir Que les caigan Los montes Los cerros Y los aplaste Ahí Antes de enfrentarse Al Todopoderoso A su nombre Gloria a Dios Versículo 5 Dice Más El ángel Respondiendo Dijo A las mujeres No temáis Vosotras Ahora ¿Por qué? Mira Los guardias Cayeron Como muertos Las mujeres Que habían Ido A donde estaba El sepulcro Que eran Seguidoras De Cristo No les pasó Nada Aleluya ¿Por qué? Porque los guardias Estaban endemoniados Simplemente Hombre y mujer Que está Endemoniado Pues Cae como muerto Cae a tierra Ya Cuando lo llevaron Al Señor Jesucristo Cuando lo prendieron Y ya ¿Qué pasó ahí? Gloria al Señor Cuando dijeron ¿Dónde está Jesús? Y el Señor Jesús Él dijo Aquí estoy yo Yo soy Dice la Biblia Que los que llegaron A prender Les cayeron A tierra Como muertos Aleluya Cayeron a tierra ¿Por qué? Porque estaban Endemoniados Solamente una persona Endemoniada Una persona Aleluya Que persigue A la iglesia del Señor Es porque está Endemoniada Alguien que persigue A un hijo de Dios Es porque está Con demonios Así de sencillo Y ante la presencia Del Señor Pues tiene que caer Por tierra No puede soportar Aleluya Y a su nombre ¿No te saca La diferencia? No Los guardias Quedaron como muertos Y las mujeres Tranquilas Normal ¿Por qué? Porque eran Hijas de Dios Seguidoras de Dios Ya Amaban al Señor Jesús Creían en Él Estaban tristes Preocupadas Así por lo que Estaba pasando Al Señor Jesús Ya Fueron ahí Donde estaba Ensepulcro A verlo Aleluya A llorar un poco Aleluya Porque sentían Dolor Tristeza En la carne De todo lo que Le habían hecho Al Señor Jesús Y cuando el Señor Jesús Él no había hecho Nada malo Nada indebido Nada digno De muerte El Señor Jesús Solamente anduvo Haciendo bienes Predicando el Evangelio Del Reino de Dios Y sanando A todos los oprimidos Por el Diablo Porque Dios Estaba con Él Pero era necesario Que Jesucristo Él Muera De su propia vida Por el mundo Para llevar El pecado De toda la humanidad A su nombre Versículo 5 dice Más El ángel Respondiendo Dijo a las mujeres No temáis Vosotras Porque yo sé Que buscáis A Jesús El que fue Crucificado No está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ven del lugar Donde fue puesto El Señor E id pronto Y decir a sus discípulos Que ha resucitado De los muertos Y aquí va Adelante de vosotros A Galilea Allí le veréis Y aquí Os lo he dicho Entonces Ellas saliendo Del sepulcro Con temor Y gran gozo Fueron corriendo A dar Las nuevas A sus discípulos Y mientras Iban a dar Las nuevas A los discípulos Y aquí Jesús Le salió Al encuentro Diciendo Salve Y ellas acercándose Abrazaron sus pies Y le adoraron Entonces Jesús Le dijo No temáis Y da las nuevas A mis hermanos Para que vayan A Galilea Y ahí me verán A su nombre Ahora aquí El Señor Jesús Se les apareció Ya Pero ya no Así con un cuerpo Aleluya Normal Así como nosotros Conocemos Sino En un cuerpo Glorificado Ya En un cuerpo Glorificado Que ya no necesitaba Una puerta Para pasar No Sino que se le presentaba En ese momento Inclusive Podía pasar Por el techo Aleluya Porque ya estaba En un cuerpo Glorificado En un cuerpo Inmortal A su nombre Ya no estaba En la carne Gloria al Señor Esta carne Para entrar a un lugar Tiene que pasar Por una puerta ¿Verdad? Gloria al Señor Con un cuerpo Glorificado Ya no Ya Con el cuerpo Glorificado Ya no Se aparece En donde Sea Puede pasar Por la puerta Así está cerrada Puede pasar Por encima del techo Así Este cubierto Todo Pero Ahí se aparece Aleluya Con el cuerpo Glorificado De el Señor Jesús Ya su nombre Y ese cuerpo Glorificado También vamos a tener Todos los que nos vamos A salvar Ese cuerpo Glorificado Lo vamos a recibir Cuando Cuando sea El arrebatamiento De la iglesia Para Ser arrebatados Nuestros cuerpos Van a ser Transformados Eso lo dice La palabra de Dios Ya vamos a leer Entonces De tal manera Con ese cuerpo Transformado En un abrir Y cerrarle ojos Suena la trompeta Y estamos Con el Señor Allá en su presencia Entiendo No Esta ropa Se quedan Aquí tirado Ya Nuestro cuerpo Va a ser Transformado En un cuerpo Glorificado Lo inmortal Lo mortal Se convertirá En inmortal A su nombre A ver Vamos a ver Algo sobre esto Abra su Biblia En Primera de Corintios Capítulo 15 Primera de Corintios Capítulo 15 En el versículo 50 Alabado sea Dios Cuando pueden decir Gloria a Dios Cuando se están Cagando dormido Levante su mano Está quedando dormido Vamos a dar un fuerte Aplauso para el Señor Jesús Para que se despierte Fuerte Fuerte Los aplausos Gloria a Dios Despierta Despierta Que Cristo Pronto viene Y si no se encuentra Dormidos Pues que va a pasar Te puedes quedar Aleluya Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo 50 Vamos a ver Que nos dice La palabra Por esto digo hermanos Que la carne Y la sangre No pueden heredar El reino de Dios Ni la corrupción Hereda la incorrupción He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final Trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Y nosotros Seremos Transformados Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De inmortalidad Así en su Biblia O no A su nombre Aquí está hablando De varias cosas Ya Primeramente Dice Que carne Y sangre No puede Heredar El reino De Dios Claro Esta carne No puede Heredar El reino De Dios ¿Por qué? Porque con esta carne Muchas veces Hemos pecado Desde que nacemos Ya nacemos En pecado El salmista David Que decía En pecado Me Me Gloria al Señor He nacido En pecado Me concibió Mi Madre A su nombre Eso decía David Y David No era cualquier Hombre Ya No había nacido De cualquier padre Gloria al Señor Aleluya Pero Él Sabía Él sabía Que Todo nacimiento De hombre De mujer Que nace Aquí en la tierra Es nacimiento Pecaminoso ¿Por qué? Porque arrastramos El pecado De nuestros primeros padres Adán Y Eva A su nombre Entonces Por eso Esta carne Carne Ni sangre No Puede Heredar El reino De Dios Aleluya Versículo 51 Dice He aquí Os digo Un misterio No todos Dormiremos Pero todos Seremos Transformados Aquí cuando habla No todos Dormiremos ¿Qué quiere decir? Que cuando Cristo venga Cuando la trompeta Suene No Todos Los que vamos A ser salvos Van a estar muertos Ya Gloria al Señor Por ejemplo Si Jesucristo Viniera En estos momentos Gracias a Dios Que Dios No tiene con vida Física Aquí en la tierra Estamos Vivos Aquí en la tierra Físicamente ¿Verdad? Ya Y hay otras Personas Que ya Han muerto Ya Han muerto Están en el sepulcro Y eso es lo que Habla aquí Que dice No todos Dormiremos Cuando habla De dormir Se refiere Que no todos Están muertos Ya Dios lo considera A una persona Que se muere En la gracia De Dios Creyendo en Cristo Y se salva Dios Lo toma Como si estuviera Durmiendo Entiéndonos Ya Gloria al Señor Por eso de repente Usted pierde Algún familiar Aleluya Creyó en Cristo Claro A la carne Le duele A la carne Le duele Ya Pero Tenemos esperanza Pues De un día Encontrarlo A él o a ella En la vida eterna De encontrarnos Para eso Hay que esforzarnos Para también Nosotros Llegar A la vida eterna Y poder Encontrarnos Con nuestros Familiares Que ya murió Él ya No va a venir A nosotros Como dijo David Cuando se le murió Su hijo Él ya No va a venir Por mí Pero yo Voy a ir A él A su nombre Aleluya Entonces Yo lo consideré Como si estuviera Muerto O durmiendo Perdón Está muerto La carne Está muerto Ya Pero delante De Dios Está durmiendo Aleluya Pero cuando Venga el Señor Jesucristo Cuando venga Sucede El arrebatamiento De iglesia No todos Van a estar Durmiendo Algunos Algunos Vamos a estar Vivos Predicando Ya Dios quiera Que cuando Venga Nos encuentre Así En congregados De su iglesia Pero va a ser Un poco Difícil ¿Por qué? Porque cuando Él venga Toda la tierra Va a estar En oscuridad ¿Entienden o no? Toda la tierra Va a estar En oscuridad Y va a venir O a la segunda Vigilia O a la tercera Vigilia La vigilia Es en la noche ¿Sí o no? Y para que Cuando Y para que Cristo venga Toda la tierra Va a estar En oscuridad Toda la tierra Entonces Es muy poco Probable Pues que Nos encuentre Así como quisiera Que nos encuentre De repente En la iglesia Congregados Alabando a Dios Orando Entienden Por eso es que Uno no debe De menospreciar Las cosas de Dios Por ejemplo Los hermanos Que vienen A la iglesia Vienen solamente Porque piensan Que hay la cena Hoy día Y como el hermano Le dice No hoy día No es cena Pero pase al culto No me voy Dice Y se fueron Aleluya Y si viene Cristo Aleluya Su salvación Corre Un grave peligro Entienden Porque de repente Pueden ser arrebatados Porque creen En el Señor Jesucristo Se han bautizado Ya están pasando Cena Pero Menosprecian Las cosas de Dios Aleluya No vienen A congregarse Verdaderamente Porque aman a Dios Si no vienen Por un interés O vienen Porque solamente La cena Y nada más Aleluya A su nombre El Señor El Señor de arriba Los puede arrojar De su presencia Tú me menospreciaste Menospreciaste El culto Menospreciaste De la campaña De tal día Allá Te fuiste ¿No? Ahora te tendrás Que ir de aquí De mi presencia Lamentablemente Lo vomite El Señor Para La tierra A su nombre Y ese ya no se salva Ya Ya no se salva Será arrojado Dice la palabra de Dios Vomitado Por cuanto no eres Caliente O frío Si no eres tibio Te vomitaré De mi boca Y se perdió A su nombre Entonces dice aquí Porque Dice aquí Os digo un misterio No todos dormiremos Pero todos seremos Transformados En un abrir En un momento En un abrir Y cerrar de ojos A la final trompeta Porque se tocará La trompeta Y los muertos Serán resucitados Incorruptibles Primero habla De los muertos Que están en los sepulcros Que la Biblia también lo habla Que están durmiendo Van a ser resucitados Incorruptibles Y nosotros Los que estamos Con vida Seremos Que cosa Transformados Que cosa Va a ser transformado En nuestros cuerpos Porque es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Y esto Mortal Se vista De inmortalidad Este cuerpo Muere Cualquier momento Pero con el cuerpo Glorificado Ese cuerpo Ya no muere Se vuelve inmortal Entiéndolo Así como es Dios Dios nunca muere Jesús Que resucitó Entre los muertos Y resucitó Entre un cuerpo Glorificado Él nunca muere Más Nunca Ya Y así también Ese cuerpo Glorificado Vamos a tener Nosotros Un cuerpo Inmortal A su nombre Porque Es necesario Que esto Corruptible Se vista De incorrupción Corruptible ¿Por qué? Porque estamos En una tierra Pues corrompida Entiéndonos Donde Siempre Nos contaminamos Con lo malo Que el diablo pone Con las cosas Del mundo Para eso hay que Tener cuidado Hay que estar orando Pidiendo al Señor Limpieza Siempre En cada oración Señor Límpiame Con tu sangre Cuerpo Alma Espíritu Prepárame Para el día De tu venida Cambio Arriba Arriba No hay ninguna Cosa corruptible Pues Arriba Todo es Incorruptible Ahí está Todo lo bueno Amén A su nombre Y cuando Esto corruptible Sea vestido De incorrupción Y esto mortal Sea vestido De inmortalidad Entonces Se cumplirá La palabra Que está escrita Sorbida Sorbida Es la muerte En victoria Donde está O muerte Tu ahijón Donde O sepulcro Tu victoria Aleluya Jesús Él venció Al que tenía El poder De la muerte Esto es Al diablo Ya El diablo Él tenía El imperio De la muerte Aleluya Pero Jesús Lo venció Muriendo En la cruz Y resucitando El tercer día De entre los muertos Por más Que le pusieron Ahí una piedra Pesada Por más Que lo aseguraron Por más Que pusieron Ahí un guardias Para que Vigilen Ahí Gloria al Señor Jesús Venció La muerte Por eso Que aquí Pregunta Donde está O muerte Tu victoria Onde O sepulcro Tu victoria Donde está O muerte Tu ahijón A su nombre A su nombre Entonces Eso es lo que va a pasar Pues Así como Jesucristo Resucitó Al tercer día Nosotros También Que creemos En el Señor Jesucristo Cada persona Que cree En el Señor Jesucristo También un día Va a resucitar Para vida Eterna ¿Cuántos Quieren resucitar Para vida eterna Dían Gloria a Dios Van a ver Dos resurrecciones Ya Van a ver Dos resurrecciones La primera Resurrección De los que se van A salvar Y la segunda Resurrección De todos Los que murieron Pero murieron En pecado Sus almas Se fueron A la condenación Eterna Sus cuerpos Se quedaron Se quedaron Ahí en el sepulcro Pero van a resucitar En la segunda Resurrección Para dar cuenta A Dios Por todo Lo que hicieron Y de ahí Ser lanzados Al lago Que arde Con fuego Y azufre Que es la muerte Segunda Que va a ser Esta tierra En la que nosotros Habitamos Pero lamentablemente Un día Se va a convertir En un lago Que arde Con fuego Y azufre Que es La muerte Segunda A su nombre Abra su hilo En apocalipsis 26 Aquí está Lo que les estoy Hablando De las dos Resurrecciones Apocalipsis Capítulo 20 Versículo 6 Dice Bienaventurado Y santo El que tiene Parte En la primera Resurrección Bienaventurado Y Santo El que tiene Parte En la primera O la segunda En la primera Que cosa Resurrección Ya La segunda Muerte No tiene Potestad Sobre estos Sino que serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con el Mil Años Así está Escrito En la palabra De Dios Reinarán Con Cristo Durante Mil Años Ahí lo que Nos habla Acerca Del Milenio Pues Que Jesús Va a venir Aquí a reinar A la tierra Con su iglesia Con todos Los que Se salvaron Y va a venir A reinar Con un pequeño Grupo Que va a quedar En Israel Porque la tierra Va a sufrir Un terremoto Terrible Donde Todos Van a ser Muertos Todos Todos Toda la humanidad Solo va a quedar Un pequeño Grupo En Israel Y con ese Pequeño Grupo Dios El Señor Jesús va a hacer Su reinado Durante Mil Años A su Nombre Bienaventurado Y santo El que tiene Parte De la primera Resurrección La segunda Muerte No tiene Potestad Sobre esto Sino que Serán Sacerdotes De Dios Y de Cristo Y reinarán Con él Mil Años Ahora Para terminar Habrá su Biblia En San Juan Capítulo Cinco Versículo Veinticuatro Aquí también Nos habla El mismo Señor Jesús Acerca De la Resurrección Que Unos Van a Resucitar Para La vida Eterna Y otros Para Eterna Perdición Eso lo va a decir El mismo Señor Jesús Aquí Donde vamos A leer San Juan Capítulo Cinco Versículo Veinticuatro En adelante Primeramente El Señor Jesús Dice Lo Siguiente De Cierto De Ciertos Digo El que Oye Mi Palabra Y Cree Al que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá Condenación Más A Pasado De Muerte A Vida Que Cosa Pasa De Muerte A Vida Su Alma Cuando La Persona Practica Pecado El Alma Está Muerta Ya El Cuerpo Físico Está Caminando Está Vivo Pero El Alma Está Muerta Por Causa Del Pecado Recuerde Que Nosotros Somos Cuerpo Alma Y Espíritu Al Cuerpo Lo Sentimos Nosotros Mientras Estamos Con Vida Física Lo Sentimos Algún Dolor Por Ahí Un Golpe Que Alguien Te Ocasiona Hay Hay Dolió Una Enfermedad Por Ahí Me Duele Este Dolor Esta Enfermedad Hay Me Duele Mi Estómago Hay Me Duele Mi Cintura Mi Cadera Mi Columna Aleluya De La Carme La Que Siente Ya Pero El Alma Nadie Se Acuerda Y Muchas Veces Cuando La Persona Practica El Pecado El Alma Está Sufriendo Así Como El Cuerpo Sufre El Alma También Sufre Pero Como No Lo Sentimos No Nos Interesamos No Nos Acordamos No Nos Preocupamos De Sanar El Alma A Su Nombre Cuando La Persona Muere Ahí Es Lo Contrario Ya El Cuerpo Ya No Siente Por Más Que Lo Machete Lo Golpe Hagan Lo Que Hagan El Cuerpo Está Inerto No Siente Nada Quien Gloria al Señor Si Se Murió En Pecado Se Va La Condenación Eterna Desesperarse A Gritar Por Los Siglos De Los Siglos Hay 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 Es Lo Que El Señor Jesús Dice Ahí Será El Lloro Y El Grugir De Dientes El Infierno Es El Lugar Donde El Gusano Nunca Muere Ni El Pabilo Nunca Se Apaga A su Nombre Entonces Pues Este El Alma Ahí Pero Mientras Estamos Con Vida Física Aleluya Y Nos Acordamos Del Alma Y Si Sabemos Que Hemos Hecho Lo Malo Por La Palabra De Dios Sabemos Que Nuestra Alma Está Muerta El Alma Que Pecare Esa Morirá Pero Venimos A Cristo Y El Señor Le Da Vida A Nuestras Almas Cuando Le Da Vida Cuando Creemos En El Señor Jesucristo Escuchamos Con Atención Su Palabra Y Creemos En Él Lo Aceptamos Le Decimos Señor Jesús Perdóname Entrego Mi Vida A ti Te Recibo Como Mi Único Salvador Dale Vida A mi Alma Entonces En Ese Momento El Señor Le Da Vida Por Eso Que Aquí Dice El Que Oye Mi Palabra Y Crea Al Que Me Envió Tiene Vida Eterna Y No Vendrá A Condenación Más Ha Pasado De Muerte A Vida A Su Nombre Que Cosa Pasa De Muerte A Vida A Ver Pregunto Que Cosa Pasa De Muerte A Vida El Alma Si Están Entendiendo Verdad El Alma Usted Lo Le Este Pasaje Pero Dice Se Pregunta Pero Si Yo Estoy Vivo Que Cosa Va Pasar De Muerte Vida Es Que Aquí No Está Hablando Del Cuerpo Está Hablando Del Alma Que Por Causa Del Pecado Está Muerte Usted Oye La Palabra De Dios Y Creen En El Señor Jesucristo El Señor Le da Vida Su Alma Pasa De Muerte A Vida De La Potestad De Satanás A La Potestad De Dios A Su Nombre Y Ahora Escuchen El Versículo 25 Dice De Cierto De Cierto Digo Viene La Hora Y Los Que La Oyer Vivirán Los Muertos Oirán Que Cosa La Voz Del Hijo De Dios Ya Del Hijo De Dios Y Las Y Los Que Lo Oyer Vivirán A Su Nombre Usted Por Su Pecado Está Muerto Pero Usted Está Escuchando Ahora La Voz De Dios Ya Y Creen En El Señor Jesucristo Dios Le Va Dar Vida A Su Alma En Este Día Ya Dios Le Va Dar Vida A Su Al Para Que Ya No Vaya Condenación Para Que Ya No Siga Su Al Más Muerta Sino Que Tenga Vida Y Vida En Abundancia Con Jesucristo A Su Nombre Como El Padre Tiene Vida En Sí Por Cuanto Es El Hijo Del Hombre No Maravillez De Esto Porque Vendrá Ahora Cuando Todos Que Están En Los Sepulcros Oirán Su Voz Que Dice Vendrá Ahora Y Ahora Cuando Será Es Ahora Alguien Sabe La Hora Alguien Sabe El Día Cuando Va Hacer Esto Nadie Sabe El Día Ni La Hora Nadie Lo Sabe Vendrá Ahora Cuando Todos Que Están En Los Sepulcros Oirán Su Voz Y Los Que Hicieron Lo Bueno Saldrán A Resurrección De Vida Malo Hicieron Lo Malo A Resurrección De Condenación Una Vez Más Nos Habla De Dos Resurrecciones De Resurrección Para Vida Eterna Y La Otra Resurrección Para Condenación A Su Nombre La Primera Resurrección Van a ser Los que Van a ser Salvos La Segunda Resurrección Va a ser De toda La Humanidad Que murió En pecado Pero Va a Resucitar Para dar Cuenta A Dios Porque Todos Vamos A dar Cuenta A Dios Un día Nos Salvemos O no Nos Salvemos Vamos A comparecer Ante Dios Vamos A dar Cuenta A Dios Y De acuerdo A las Obras Que Ha hecho La Persona Y Se Murió En Pecado Va A tener Su Castigo Entiende La Condenación No va A ser Para Todos Igual No Depende De lo Que Dice Aquí En la Tierra Y Se Murió Perdido Va A tener Su Castigo Practicó Más 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 Pecado Más Castigo Va A Tener Ya Persona Que Creyó En un Evangelio Solamente De Palabras O Fue Engañado Por Una Secta Por Una Denominación Que No Es El Verdadero Evangelio Del Señor Jesucristo Lo Van A Hundir Más Y La Condenación Va A Ser Peor Que Aquella Persona Que Nunca Conoció Las Cosas De Dios Pero Por Su Pecado Se Fue A Perdición Va A Tener Condenación Pero Una Condenación Menor Al Que Se Murió Perdido Creyendo En Un Falso Profeta Creyendo En Una Secta En Una Religión Que No Era La Verdad Que No Era El Evangelio De Jesucristo Con Señales A su nombre Por eso hay Que Tener Cuidado Ya Usted No De Oídos A Cualquier Predicador No Todo El Que Habla De Dios Es De Dios Por Sus Frutos Los Conoceré Y Dice el Señor Amén Aleluya Usted Viene Aquí A la Iglesia Pentecostal La Cosecha Ve Los Milagros Recibe Un Milagro De Parte De Dios Cuide Ese Milagro Y Cuide También Su Salvación Y Ya No Se Deje Engañar Por El Hombre Si El Enemigo Viene Utilizando A un Hombre O Una Mujer Para Engañarlo Para Llevarlo A otra Iglesia Usted Sea Sabio No Yo Me Sané En Iglesia Pentecostal La Cosecha Yo Conocí Aleluya El Evangelio Con Señales Similaros A Iglesia Pentecostal La Cosecha Y Con La Ayuda De Dios Voy Esforzar A Seguir Adelante Entienden Ese Es el Entendido El Sabio El Inteligente Amén Porque Así Como Cristo Lo Ha Saneado Él También Le Ofrece Darle Vida Eterna Para Su Alma Y Para Mi Alma También Amén Hasta Aquí No Mala Palabra De Dios Muchas Cosas Hay Para Hablar Acerca De La Resurrección Hay Muchas Cosas Más Por Ejemplo En Los Se Quedó Ahí Su Espíritu Descendió Para Las Profundidades Y Eso Hemos Hablado Ya Hemos Si Algo Hemos Hablado Que Algo Breve No Más Pero No Hemos Hido Con La Palabra De Dios Ya Y También Cuando El Señor Jesucristo Resucitó También Muchos Resucitaron Ahí Tampoco Hemos Hablado De Esto Ya Muchos Que La Luz De Cristo Los Alumbró Cuando Jesús Resucitó Ahí También Muchos Resucitaron Hubo Un Temblor En La Tierra Un Temblor De Tierra Y Todos Hicieron Habían Hecho Lo Bueno Antes De La Venida De Jesucristo Ahí También Resucitaron Con Jesucristo Aleluya Es Su Nombre Pero No Hemos Hablado De Eso Dios Quiere Que En Otra Oportunidad De De Hablemos De Eso También Ya Pero Está En La Biblia Para Eso Lea La Biblia Pues Ahí Usted Se va A enterar De Grandes Cosas Lea La Biblia Ya Medite La Palabra De Dios Dice Señor Nunca Se Apartará De Tu Boca Este Libro De La Ley Sino Que De Día Y De Noche Meditarás En Él Para Que Hacias Y Guardes Conforme A Todo Lo Levante Su Mano Levante Su Mano Para Jesucristo Y Diga Conmigo Gloria 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 Dios Oh Dios De Abraham De Jacob He Predicado Tu Palabra Señor Te Pido Señor Que No Regrese Vacía Tu Palabra Haz Conforme A Tu Voluntad Salva La Salma Dios Mío Cambia Transforma Liberta Señor Al Que Perdido Engañado Liberta Señor Tráelo Tus Pies Padre Aleluya Gloria 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 Dios Gloria Dios Salva Las Almas Dios Mío Salva Los Que Están Perdidos Engañados Sálvalos Señor Tráelos A tus Pies Padre Y Quema Todo Demonio Todo Espíritu Del Diablo Toda Dureza De Corazón Satanás Tú Que Engañas A la Humanidad Con El Pecado La Hace Cerrar Del Camino De Dios Sal Demonio Salga En El Nombre Del Señor Jesús Quiero orar Por las Personas Que Quieren Aceptar A Cristo Y Los Que Quieren Reconciliarse Con El Señor Levante Su Mano Cierra Sus Ojos Día Conmigo Señor Mi Dios Aquí Estoy Delante De Tu Presencia He Oído Tu Palabra Y Creo Que Es Verdad Señor Jesús En Esta Mañana Te Acepto Como El Único Salvador De Mi Alma Señor Jesús Perdóname Todos Mis Pecados Lávame Límpiame Con Tu Sangre Cuerpo Alma Y Espíritu Que Mi Nombre Este Escrito En El Libro De La Vida Y Mis Vestiduras Estén Blancas Resplandecientes Para El Día De Tu Venida Salva Mi Alma Señor Jesús Salva Mi Familia Gracias Padre Hijo Espíritu Santo Aplausos Para Señor Jesús Ale Aplausos Aplausos